A mi amor yo le hice una apuesta Que el tuyo será su pareja Pero esta flor no quiere dar su amor Y aunque me ama, tiene mucho temor Yo te amo y te voy a esperar Tú muy pronto vas a comprobar Que el destino me hizo para ti Ya verás como dejas de sufrir Si esta vida fue contigo tan cruel Y piensas que jamás alguien podrá corresponder No te des nunca la decepción Hay que seguir cultivando amor Hice una apuesta Y te voy a entender Que aquí se puede ganar o perder Logré que me ame Pero he perdido Por su temor No soy, no soy correspondido A mi amor yo le hice una apuesta Que el tuyo será su pareja Pero esta flor no quiere dar amor Y aunque me ama, tiene mucho temor La vida nos da siempre una oportunidad Para tener la dicha y felicidad Lo demás está en nuestras manos De uno depende Amar y ser amado Hice una apuesta Y debo entender Que aquí se puede ganar o perder Logré que me ame Pero he perdido Con su temor No soy, no soy correspondido No soy, no soy, no soy, no soy Hice una apuesta Y te voy a entender Que aquí se puede ganar o perder Pero jamás me daré por vencido Y lograré ser por ti correspondido Ser por ti correspondido Ah... Ah...